y la semana pasada le hablamos en general sobre la transformación acelerada del cuerpo y el día de hoy le tenemos el primer paso para llegar a tener una apariencia física envidiable y ya se encuentra con nosotros Patti Quintero, instructora de B2B. Patti, muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros y bueno, preséntanos con quien te acompaña el día de hoy. Gracias, Salvador y Stephanie. Stephanie. Bueno, muchas gracias chicos por estar con nosotros el día de hoy tan tempranito y bueno, ellos bien despiertos, ellos me dicen que ya están acostumbrados a este horario hacer ejercicio y espero que usted en casa ya esté listo. La semana pasada les platicamos a todos nuestros televidentes de este programa que ustedes manejan y hoy les queremos dar pues una probadita de ejercicios y una rutina que se van a encontrar. Entonces, platicanos un poco antes de que empiecen a hacer ejercicio, Patti, ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer el día de hoy una una un demo de Body Pump. Ok. Este que es un programa que se imparte en el gimnasio B2B. Es un programa donde trabajamos un poquito más lo que es la tonificación muscular. Ok. Y dentro de 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 esta clase obviamente está involucrado en el ABT program. Bueno, perfecto, vamos a hacer un lado, usted en casa espero que ya esté listo, allá agarre pues algo así, una pesa, agarre un colchón o algo para que pueda seguir aquí el paso con Patti. Yo me hago un lado, Patti, eso no es todo tuyo. Muchas gracias. ¿Listos muchachos? Listo. Tomamos la barra. Tira tus hombros. Bien. Y empezamos bien despacio. Dos. Bien. Otra vez. Bien. Dos, dos, va. En dos tiempos. Bien. Siempre vamos a tener la barra controlada sin mover el cuerpo. Estamos trabajando en bicep ahorita. Muy bien. Diferentes tiempos. Hace la tonificación muscular rápido y lento. Rápido y despacio. Otra vez. Bien. Ahora vamos a la fatiga muscular. Sencillitos. Vamos. Bien. Sin mover el cuerpo. Ahí estamos. Todo igual. Bien. Cuatro sencillos más. Todos en casa. Con lo que se pueda. Bien. Con el mismo. Bien. Ahora otra vez. rápido y lento. Y despacio. Otra vez. Bien. Dame uno más. Y ahí está. Muy bien. Desde el comienzo, segunda ronda. Es lo mismo, pero un poquito más pesado porque ahora llevas una carga de un set atrás. Bien. Todo igual. Bien. Ahora otra vez. Rápido y lento. Rápido y despacio. Ya se empieza a sentir un poquito más el cambio. Sí, bueno, muchachos. ¿Sí? Bien sencillitos. Todo sigue igual. Bien. Ya se siente un poquito más. Hay fatiga muscular. Y vamos a seguir más. Todo igual. ¿Cómo vamos allá? Bien. Bien. Rápido y lento. Otra vez. Bien. Bien. Una vez más. Se viene uno más. Bien. Vámonos. Uno más. Ahora bien despacito vamos a subir la barra. Eso se siente, ¿verdad? Bien. Bien. ¿Ok? Una vez más. Una vez más. Muy bien. Un más. Ahora se siente ya mucho, ¿verdad? Ya. La fuerza. Ahí está. Muy bien. Vamos a dejar la barra al piso. Vamos a estirarnos. Estiras un poco. ¿Están listos, muchachos? Una vez más. Vamos, pues. Gira los hombros. Muy bien. Vamos. Dos y dos. Dos. Bien. Dos y dos. Todo igual. Ya estamos en la fase final. La fase final de la canción. Ahí estamos pronto. Vamos. Vamos a seguir sencillitos. Los sencillitos. Va. ¡Wow! ¡Excelente! Muchísimas gracias chicos por esta mañana. Y tiene usted el sitio de internet b2bwellness.com. El número de teléfono es 619-754-6812. Para que llame el día de hoy. Se informe más acerca de este gran programa de ejercicio. ABT, la aceleración, la transformación acelerada del cuerpo.